Buenas tardes, Rodríguez Zapatero clausurará mañana esa convención autonómica de los socialistas y en el Partido Popular su número 2, Dolores de Cospedal, ha criticado que el PSOE esté centrado en la sucesión de empleo y descuide la lucha contra el paro. Como les decíamos, el Partido Socialista reúne en Zaragoza dirigentes y militantes para asentar las bases del programa electoral de las autonómicas de mayo. Los socialistas han hecho una defensa del Estado autonómico, pero también, por lo que hemos escuchado, hay un mensaje de ánimo, Magdalena Bartolomé, de que los socialistas... El Partido Popular ha acusado a los socialistas de entretenerse, han dicho, con el debate sobre la sucesión de Zapatero, mientras sigue creciendo el desempleo. Ya en el exterior, nueva jornada de protestas en Egipto, ni el discurso anoche del presidente Mubarak, ni la dimisión en pleno del gobierno anunciada hoy, logran apagar la ira en las calles. Las autoridades sanitarias hablan ya de 74 muertos. Rosa Moyo, que está... El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda no viajar a Egipto si no es imprescindible. Advertencia que hacen también otros países como Estados Unidos o el Reino Unido. Esta misma mañana ha llegado a nuestro país algunos de los turistas españoles que estaban allí. Vamos con otro asunto. El Foro Económico Mundial de Davos está a punto de terminar. Entre sus conclusiones, los expertos son optimistas respecto al crecimiento de las economías de España. Hoy se cumplen 30 años de la dimisión del entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Fue uno de los momentos más difíciles de la transición. Y por eso, en un motivo, Informe Semanal va a recordar esta noche la renuncia de Suárez y cómo fueron aquellos días previos al intento de golpe de estado del 23F. Y el Príncipe de Asturias cumple mañana 43 años. Han pasado 25 desde que alcanzó la mayoría de edad y juró la consención. Gracias Isabel, también ha caído muchísima nieve en Castilla y León. Soria está hoy totalmente cubierta de blanco y lo mismo ocurre en Uriah Mejías. Los miembros de Ergeas, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, trabajan bajo presión cuando se les requiere la búsqueda de una persona desaparecida. Son condiciones de trabajo muy complicadas, contrarreloj, para las que hay que estar preparado siempre. Hemos estado con ellos en una dura jornada de maniobras. Y una manada de vacas ha tomado las calles de Amposto, en Tarragona. Es el ganado de un pastor que... Otra forma de promoción del comercio la encontramos en Logrosan, en Cáceres. El ayuntamiento va a pagar un cheque bebé de 500 euros a las familias que este año tengan niños o bien los adopten. Eso sí, ese dinero tienen que gastarlo en las tiendas del pueblo y solo en artículos para los pequeños. El Musag, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y Aura, en unas horas, una nueva temporada de exposiciones. Y se trata de seis muestras muy diferentes. Nos lo cuenta Mino del Moral. Y nos vamos a despedir con la violinista holandesa Janine Jansen, una verdadera estrella de la música clásica que da tres conciertos en Madrid con la Orquesta Nacional de España. Volvemos a las nueve con más noticias. Hasta entonces recuerden que la información sigue en el canal 24 Horas Radio Nacional y en nuestra web. Pasen una buena tarde. Hasta luego.